Al parecer llegan muy buenas noticias para Sergio Pérez desde el Gran Premio de Hungría. Como todos saben, y los que siguen a Sergio Pérez, uno de sus mayores problemas ha sido la falta de comunicación con Joe Beers, el ingeniero de carrera que tiene desde que ha llegado al equipo de Red Bull. Se ha filtrado por fuentes confiables. Diego Mejía, periodista de Fox Sport, ha revelado que Sergio Pérez podría cambiar para los próximos grandes premios de ingeniero de carrera. Dado de que Joe Beers tiene algunas cosas personales, temas personales por resolver, esto permitiría para que otro ingeniero esté al mando de Sergio Pérez y votándole los datos que él necesita. Más exactamente, el ingeniero sería Richard Woody, el que ha estado en la primera sesión que se ha dado el día de hoy, Libres 1, sería el que acompañase a Sergio Pérez en alguno de los próximos grandes premios. ¿Por qué ha estado hoy Woody al mando del equipo de Sergio Pérez? Porque Red Bull ya lo está entrenando para que empiece a tratar de ayudar a Sergio Pérez. Debemos tener presente que esta persona es el que siempre acompaña a Sergio Pérez cuando está trabajando en el simulador. Ahora Red Bull lo quiere colocar como ingeniero de carrera, en este laxo de que Joe Beers se va por algunos temas personales, llegaría esta persona y sería muy bueno para Sergio Pérez porque se ve que tienen el feeling, se ve que tienen la comunicación suficiente para salir de ese precificio que está actualmente el piloto mexicano, al menos le esté votando información correcta en tiempo real.